¿Qué es el objetivo de este debate? Entendemos que en momentos como los actuales, el objetivo de este debate favorece el proceso de regeneración de valores y el de cambio de actitud personal, que en momentos como los que estamos viviendo entendemos que es una situación fundamental. Gracias por ver el video.